En los próximos días se va a estar presentando el show íntimo que tiene por protagonistas, por estrellas, a Valeria Lynch y a Mariano Martínez. Y tenemos la fortuna de contar con ambas voces en la noche de hoy, así que vamos a aprovechar este mano a mano. Agradecemos, por supuesto, tanto a Valeria como a Mariano de esta oportunidad de poder entrar en contacto con ustedes. Antes, a poco de presentarse este show, primero preguntar cómo fue la preparación y poder definir cómo serían las presentaciones en relación a los géneros, la mixtura de géneros musicales, ¿no es cierto? Eso es lo que más sorprende, ¿no? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Bueno, eso te lo cuenta Mariano, dónde surgió y dónde nació esta idea, ¿no? Porque fue idea de él en realidad, pero yo me acoplé enseguida. Yo dije, sí, sí, quiero, quiero. ¿Fue musa Valeria en alguna manera? Y sí, obvio, claro, porque lo que pasa es que nosotros en un momento estábamos, bueno, de gira, Valeria siempre de gira, yo con Ataque 77 también, y de repente apareció un tiempo con el que no contábamos, que fue la cuarentena. Y ahí estábamos los dos. Y bueno, agarramos la guitarra, ¿viste cómo es? Ya enchufamos algunos aparatos, yo siempre voy con el auto cargado de micrófonos, aparatos y cosas, instrumentos, y armamos como un pequeño estudio casero de cuarentena, ahí en la casa de Valeria, y nos pusimos a cantar. Y sin querer se armó eso, ese formato, uno al lado del otro cantando y hablando y divirtiéndonos. Lo que pasó cuando tuvimos la oportunidad de subir a un escenario por primera vez después de todo eso, fue mostrar eso. Compartir eso con la gente, ¿no? La alegría nuestra de esto, del agradecimiento nuestro después de tantos años de hacer lo que nos gusta, de tener una vocación, de llevarla adelante, de compartirlo con la gente. Es eso, lo que estamos haciendo con este show es eso, es mostrar un poco ese espíritu y es como una especie de volver a empezar nuestro, que también nos gustó, nos gustó verlo de esa manera, nos gustó como reinventarnos. Y en lo estilístico, bueno, tampoco estábamos tan lejos en realidad, viste que Valeria es bastante rockera también desde siempre. Y bueno, con Ataque 77 nosotros tenemos nuestras canciones también, bueno, con sus melodías y qué sé yo. Igual vamos a contarle a la gente que las baladas mías están todas, porque viste que dice, ah, hace rock ahora. No, 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 no. Sigo siendo la baladista que soy, lo que ha pasado es que Mariano con su impronta allornó mis canciones sin dejar la esencia de la balada de lado. Obvio, las baladas son las que ustedes conocen, así que vamos a cantar juntos seguramente el 8 próximo, el 8 de septiembre en el Teatro Don Bosco, ¿no es cierto? Y después, mirá, yo no sé si pensar que él está más cerca de la balada que yo del rock. No sé, a lo mejor se llevan una sorpresa. Me hace, Valeria, me hace cantar unas cosas ahí que, bueno, son toda una novedad para mí también. Y ahí estábamos justo hablando hoy, que además estamos en la escuela, en la escuela de comedia musical de Valeria Lynch, de acá de Bahía. Y estábamos hablando de eso justamente, de cómo expresarnos. Para mí es todo un aprendizaje, es como tengo a mi maestra acá que me va diciendo, la mano acá, el micrófono, la mano así, qué sé yo. Así que estamos en eso. Y después, ojo con el dúo cómico este que se armó, ¿eh? No, eso, 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 stand-up también. Esa es la otra parte. Sí, sí, pero qué stand-up. Porque además, en la cuarentena nosotros nos vimos obligados a convivir recién conociéndonos. Y tenemos un montón de anécdotas para contar, que yo creo que la gente se va a sentir muy identificada y lo va a compartir con nosotros. Se ríe mucho, la gente se divierte. Entonces, esa es la idea, que pasen un buen rato escuchando la música de dos estilos que parecen tan diferentes, pero que arriba del escenario la fusión es muy interesante. Es maravilloso porque lo que proponen es un show íntimo, íntimo entre ustedes, atravesados por un montón de cuestiones, desde lo personal hasta lo musical. Pero también proponen que se sumen a esa intimidad todas aquellas personas que estén presentes en el público. Sí, porque además se crea como un feedback diferente. Es como estar en el living de casa, somos los dos solitos. Mariano ha tocado todos los instrumentos de lo que se van a escuchar, pero además él toca la viola como nadie, así que ahí aporta muchísimo. En un momento empezamos a contar cosas que nos han pasado. La gente nos pregunta cosas, nos dice, lo gritan a él, le dicen, no se deje intimidar, Mariano. Ya se imaginan las cosas que yo cuento, ¿no? Muy bien, Delfi, te comento que ahora ya tienen el retorno, tanto Valeria como Mariano, para que les trasladen tus preguntas. Muy bien, primero agradecerles la buena predisposición y estos minutos realmente es un lujo para nosotros poder conversar con los dos, con Valeria, tanto como con Mariano. Y un poco lo mencionaban, pero digamos, ustedes son pareja también, ¿cómo se traduce ese trabajo y esa convivencia? El amor y el trabajo, ¿cómo es esa combinación? ¿Hay roces y hay complicaciones o se lleva bien y ayuda? Complicaciones, roces y complicaciones. Sí, hemos pasado por momentos que fue toda una situación extraña además, porque no, bueno, como decía Valeria, estábamos, bueno, conociéndonos y laburando juntos, un poco de todo y de repente se cerró todo y adentro y a conocerse. Sí o sí. Sí o sí, les guste o no. Entonces, en esa situación, bueno, normal, yo creo que hemos salido airosos, acá estamos, uno al lado del otro, pero fue todo un aprendizaje. Y además hubo momentos muy divertidos también. Como decíamos recién, nos pusimos a hacer música, a compartir eso, a hacerlo juntos en ese momento, en esa situación tan íntima, cantando. Yo le decía a Valeria, ¿qué canciones hace mucho que no cantás que la gente te pide? Y hagamos una versión. No sabíamos bien para qué era. Yo le decía, tenés que cantar en Instagram, no sé, cualquier cosa. Porque queríamos comunicarnos. Y así se fue como gestando eso. Y además, obviamente después, ahora estamos haciendo un disco nuevo, estamos produciendo un disco nuevo de Valeria de baladas, que está muy bueno. Entonces, todo eso viene de ahí, ¿no? Como que de ahí empezó a gestarse un montón de cosas. Disco nuevo, canciones nuevas, show nuevo. Más allá de que Valeria sigue con sus shows habituales también. Y yo con mi actividad también. Entonces, esto es como una cosa nueva, distinta. Está muy bueno para la gente, porque es como ver eso. No solo vernos cantar, sino charlar. Se arma ahí una cosa muy linda con el público. Es como si estuviéramos en el living de casa, ¿no? De esa manera. Yo creo que la gente lo va a recibir de esa manera. Porque la intimidad que hay en este show no hay en un show grande, en un show con músicos, en un show con muchísimo público. El ámbito tiene que ser también muy especial. Y yo creo que este teatro va a estar justo para que la gente pueda estar ahí cerquita nuestro, ¿no? Íntimamente ligada a nosotros. Hablaban recién de las redes sociales, de Instagram y demás. Los veo realmente muy allornados con todo lo nuevo. ¿Qué mirada tienen de la música nueva que está saliendo, de todo esto del trap, de estas nuevas movidas, incursiones? ¿Qué mirada tienen y si piensan tal vez tener alguna experiencia de ese tipo con música distinta? Podría ser el disco La extraña dama del trap. ¿Qué te parece? Está bueno. A ver qué sale, a ver qué sale. Yo del trap, por ejemplo, a mí me parece interesante. Hay como una movida, por supuesto, nosotros vamos como absorbiendo y captando. Yo, algunos me gustan, algunos artistas me gustan más que otros. Me parece que lo que está bueno o lo que está interesante es ver qué va a pasar más adelante. ¿Qué pasa con estos artistas nuevos dentro de, ponerle, 10 o 15 años, no? Claro. A cómo fue su evolución. Que no sea una moda, decís vos. Claro, una vez que pasa este furor, a ver cómo evolucionan. Me parece que está bueno prestar atención a eso. Pero bueno, es una movida muy interesante. Sí, además, a mí me parece que todos los estilos pueden convivir. La gente elige. Y está bueno que haya música, que la música evolucione y que además los jóvenes tengan representantes en unos estilos que por ahí nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, pero que los jóvenes consumen mucho. Yo creo que la música está bueno que haya todos los estilos y que todos los estilos convivan entre sí. Hay lugar para todo el mundo. Y el secreto de la vigencia, creo, Valeria, lo tenés vos seguramente, porque son décadas y décadas de trayectoria, ¿no? No digas cuántas, por favor, te pido. Mira, hoy veníamos en la ruta, veníamos de Olavarría, ayer estuvimos en Olavarría hablando de eso, hablando de la vigencia, de todo lo que nos pasa en este momento, porque Mariano parece mucho más joven, pero no es tanto más joven y tiene una trayectoria grande con su grupo. Con Ataque 77, más de 30 años, yo tengo más de 40 con estar en... Y yo le digo, y sigo ahí, le digo a Mariano, soy una agradecida, lo veo de esa manera, no hay un secreto, pero trabajo mucho para que siga siendo quien soy, pero tiene mucho que ver la gente. La gente que me sigue diciendo que sí, la gente que me acompaña, el público en general es el que te va diciendo, te va marcando un camino también, ¿no? Entonces, bueno, mucho no me debo haber equivocado con lo que hice y con lo que sigo haciendo y soy muy agradecida a Dios, a la vida y al público por todo lo que me sigue dando. Y el esfuerzo y la dedicación también, ¿no? El compromiso, una entrega absoluta, un poco lo mencionaba Mariano, de la rigurosidad para trabajar, ¿no? Tal cual, nosotros, uy, él es más riguroso. Mirá que yo soy rigurosa, pero él, oh, es tremendo. Todo tiene que estar al pie de la letra, tengo que ser maravilloso. Y está bien, porque como que nos potenciamos, ¿viste? Me obliga a decir, ah, no, si él dice esto, yo tengo que ensayar más, tengo que hacer esto otra vez, tengo que preocuparme más. Y yo creo que entre los dos formamos, hacemos una dupla en medio explosiva. Perfecto. En el escenario. Me imagino, imagino que sí. El próximo disco tiene que ver con incursiones, con experiencias nuevas también, que ya están trabajando. ¿Se puede adelantar algo también de lo nuevo que se viene, más allá de los clásicos que son himnos absolutos, no? Sí, sí, sí. Son... Mirá, yo creo que el disco nuevo nos entusiasma mucho lo que va surgiendo, las canciones nuevas que ya tenemos grabadas algunas. Yo creo que es algo que le va a gustar mucho a los seguidores de Valeria. Es como muy de su esencia. Esas baladas como bien potentes, ¿viste? Está muy bueno, para nosotros es una buena situación estar en el estudio, ese momento, ahí creando, digamos, es como un poco jugando a la música, ¿no? Con sonidos, cantando, corrigiendo, buscando como texturas, climas y cosas. Para nosotros estar en el estudio es mágico, ¿viste? En el medio de todo eso, yo también me puse a grabar cosas mías, no sabemos, nunca sabemos bien para qué va a ser. Finalmente termina siendo, no sé, un disco, y grabé un disco de ataque que está ahí para salir en algún momento. Algún material mío como solista, que nunca lo hice, que es un buen momento también. Y yo lo estoy arrengando para que lo haga, ¿viste? Tenés que ser, tenés que cantar solo una vez, no que se vaya de ataque de ninguna manera, pero sí que pueda también mostrarle al público, van a ver el 8 lo que va a mostrar y lo que va a demostrar. ¿Cómo canta? Tiene una, la verdad que tiene una voz hermosa. Muchas gracias. No, en serio te lo digo, ya lo sabés. Vos también. Pero además tomamos clases de canto, tomamos clases de canto y eso también está bueno transmitirlo porque ya sabemos que Valeria es nuestra gran cantante y que esté tomando, entrenando su voz. Eso también es un gran ejemplo para todos porque uno tiene que ir siempre superándose, capacitándose, ¿no? Y así tiene mucho que ver con la permanencia también eso, ¿no? Y la vigencia. Hoy les decía, hoy tuvimos acá un encuentro con los alumnos de la escuela, varios encuentros y en uno de ellos los más chiquitos preguntaban, hacían preguntas, ¿no? Entonces yo les decía, una me dijo, ¿cuáles eran tus musicales favoritos? Los que yo hice. Yo le dije El beso de la mujer araña y Sunset Boulevard. En uno tuve que bailar mucho y en otro actuar mucho. Y ya me decía la chica que les había llamado la atención que yo dijera en lugar de algo cantar me había costado mucho. Dije, no, para mí cantar es más fácil. Pero cuando tuve que bailar y tuve que actuar, me preparé muchísimo. Entonces nunca es tarde. Siempre hay que estudiar y prepararse porque uno no sabe cuál es el nuevo proyecto que te va a llegar. Así que está bueno estudiar. Por eso que decía él que estudiamos y tomamos clases. Un artista no conoce sus límites. Queda hecha la invitación entonces para el jueves 8, que se van a estar presentando aquí en Bahía Blanca, con algo que va a ser mucho más que un espectáculo musical. Tiene que ver también con esas anécdotas que un poco anticiparon recién, ¿no? Sí, tal cual. Las entradas en articket.com.ar y al Teatro Don Bosco me lo tienen que llenar, por favor, Bahía Blanca. Porque no se van a arrepentir. Todas mis baladas y todos los temas más emblemáticos de Mariano con Ataque. Excelente. Y anécdotas que no voy a contar ahora, no puedo echabarlas. No, pero vamos a estar ese jueves. Vamos a estar el jueves 8 ahí presentes para poder escuchar y disfrutar, porque realmente es para pasarlo bien y disfrutar. Muchísimas gracias, tanto Valeria como Mariano. Gracias a ustedes. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Un beso grande para todos. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.